No me gustas papaloma, porque te veo muy ojona Más bien pareces gallina, y de las más ponedoras Presumes de muy santita, pero eres regaladora Los domingos vas a misa, con un rosario en la mano Dices que me quieres mucho, que lo nuestro no es en vano Pero por ahí me lo han dicho, que andas con varios fulano Mujeres como tú hay muchas, por eso te tiro el sable No me cortaré las venas, lo veo por el lado amable Y en este mismo momento, te vas a Chihuahua al baile No más porque eres bonita, te das ese paquetón Yo no seré muy carita, pero soy muy querendón Tienes un hermoso cuerpo, pero es puro silicón Eres como un rico mango, que dan ganas de morderlo Pero ese mango chupado, yo ya no quiero ni verlo Todos ya te mayugaron, y fui al último en saberlo Dale vuelo a la hilacha, pero te me das la vuelta Conoces bien el camino, que va derecho a la puerta Sigue con tu banderita, que sale mosquita muerta De veras te traigo ganas de echarme unos patrolazos Y descargar mi pistola, al son de un buen tamborazo La fiesta de mis amores, dicen que me juega chueco Tengo que ponerme alerta, pa' defender mis derechos Mientras que no me desprecié Nadie me destierra el sueño Cuidado con esa prieta, que aquí anda su mero dueño Y ahí te voy colorado Sírvame otro parolazo, que se me secó la boca Y quiero ponerme alegre, a ver día como nos toca Traigo cuatro cargadores, y mi treinta y ocho super El corazón mal herido, por causa de lo que sufre Mientras que no me desprecié Nadie me destierra el sueño Cuidado con esa prieta, que aquí anda su mero dueño Música Música José Hernández lanzó el reto pa' jugarse una carrera Música Quería que corriera el indio, en julio allá en Villanueva Contra el bandido de Memo, de por medio iba a una feria Música Decía don Memo Saldaña, claro que le acepto el trato Música Pero no con el bandido, porque no la hace ese cuaco Que le parece el vagón, pa' que vea que no le saco Música Alberto Macias le dijo Memo que fue lo que hiciste Música Casi está muerto el caballo, y tu lo comprometiste No se como vas a hacerle, mira en que lío te metiste Música Te dijo Memo a José, mira José no me rajo Música Yo sé que te eché una hablada, pero dame un mes de plazo Yo no sabía que el vagón, se anda muriendo de flaco Música Arriba Zacatecas compadre Música La carrera fue tratada en lienzo los alazanes Música Se hicieron buenas apuestas, de puros billetes grandes Era el vagón de don Memo, y el indio de José Hernández Música Estaba don José Hernández, hablando más de la cuenta Música 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 Quiso saludarle, cuando tomaba cerveza Se portó muy altanero, creía que la tenía hecha Música Hacienda de encarnación, municipio, villanueva Música Estado de Zacatecas, tierra de grandes carreras Fue donde corrió el vagón, había gente de donde quiera Música 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 Y aunque nadie creía que al indio le había ganado Su dueño don José Hernández salió de ahí desterrado Yo tenía mi margarita no me la quisieron dar Se la llevaron sus padres para otro lado del mar Le pregunté a mis amigos, ellos que sabían de amor Que me dieran un consejo para cortar esa flor El consejo que me dieron queriéndome consolar Que deje pasar el tiempo para poderla cortar El tiempo se fue pasando, yo me hice disimulado Cuando yo quise cortarla, otro ya la había cortado Amigos yo se los digo en este triste cantar Que sus padres tan ingratos no me la quisieron dar Yo tenía mi margarita no me la quisieron dar Se la llevaron sus padres para otro lado del mar Compadre, vengo a cobrarle lo que le debí a Roberto Y que le debo comadre, si mi compadre está muerto Pero en fin voy a pagarle Enseñeme el documento El trato fue de palabra, compadre Sea usted más hombre, vaya a bañarse comadre Para ver si me responde, te pago y nos conocemos Lo que nuestra ropa esconde La hermosa viuda sintió que el suelo se la tragaba De vuelta y se fue llorando Y el compa se carcajeaba Recuerde hoy voy a pagarle La quiero bien perfumada Un origen de Zacatecas, compadre Bañada voy a esperarlo La hermosa viuda pensaba Él me rogó con su amor Antes de ahora descansada Él me mató a mi Roberto Lo miré y no dije nada Desde que Beto murió Solo pensaba en vengarme Por eso guardé el secreto Para poder desquitarme Y si ha llegado el momento De matar a mi compadre Empiece usted a complacerme Quiero irme yo manejando La troca en aquella brecha Corría casi volando Comadre, frenele un poco Que ya me voy asustando Ella brincó de la troca Y él se mató en un barranco Jamás no me voy asustando Jamás no me voy asustando Jamás no me voy asustando Jamás me cansaré Jamás me cansaré De ti Jamás te dejaré De amar Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré De amarte así Te quiero tanto corazón Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré De amarte así Jamás me cansaré Jamás me cansaré De ti Jamás podré decirte adiós Porque un adiós jamás se da A un amor cuando en verdad Se ama tanto como yo Te amo a ti Porque un adiós jamás se da A un amor cuando en verdad Se ama tanto como yo Te amo a ti Amor es amor Amar es amor Qué bello es amar Así Es amor Es amor Es amor Es amor Me pide corazón A corazón Jamás me cansaré De ti Jamás podré decirte adiós Porque un adiós jamás se da A un amor cuando en verdad Se ama tanto como yo Te amo a ti Te quiero tanto corazón Y bien lo sabes tú mi amor Que nunca yo me cansaré De amarte así Ando bien Amanecido Solo el polvo me levanta Todavía me queda un guato Para un buen rato me alcanza Quiero un trago de cerveza Traigo seca la garganta Se aportó bien mi pariente No como la vez pasada Que me trajo puro corte La nariz ya me sangraba Ahora si le pongo un diez Me surtió pura alabada Ando bien amanecido Ando bien amanecido La chamba puede esperar Ahorita ando al puro tiro No me la quiero cortar Soy malandrín Si señores Pa' que lo voy a negar Que linda Noche de anoche Y más linda La mujer Que anoche adornó mi cama No me lo van a creer Estaba re de buenota Y nada le pude hacer Entre pe, rico y cerveza Y las morras que no falten Para pasear me prefiero Una trocona flamante Que el mundo siga rodando Vamos puro pa' adelante Botellas Y más botellas Hasta el fondo Van quedando La noche ya se está yendo El sol se viene asomando Está buena la parranda Yo quiero seguir pisteando No creas que yo Que no me acuerdo Cuando estuviste Conmigo Diciendo que me querías Que yo era tu delirio Tal vez estabas Dejando O aún lo sigues Estando Porque lo que fue Lo me diste Aún lo sigo Esperando Si me hubieras aceptado Cuando hubieras Cuando hubieras Tropezando Conmigo Tu hubieras Todo Lo que ahorita Estás deseando Si me hubieras Si me hubieras Aceptado Cuando hubieras En la calle Cuando hubieras Tropezando Cuando le lastima A nadie Un pastel sobre la mesa Y una piñata Colgando Un patio Muy arreglado Y unos músicos Tocando Era el cumpleaños Del jefe Que le estaban Celebrando Creía que porque era el jefe Tenía derecho A mandar Él mandaría En nuestras divas Pero nunca En nuestro hogar Habría que enseñarle Al jefe La familia A respetar Hacerle un regalo Al jefe Porque años Iba a cumplir Él quería Entre sus amigos Su profesión Presumir Y quería Como regalo Con mi señora Dormir Pa' mi era un regalo Caro Muy difícil De aceptar Si quieres Te lo preparo Envuelto Para llevar Con la mayor De tu casa Te lo pensaba Mandar La proposición Del jefe Fue un insulto Para mí Mi mujer Me la respetas Y aún no estoy Pintado aquí Antes cuidaba Tu espalda Y ahora Me cuido De ti De que nos presume El jefe Si a él Le ordenan Mandar Si nos cubre El mismo cielo Sufrimos Del mismo mal Pisamos El mismo suelo Y nos morimos Igual El dinero No es la vida Y nos hace Engrandecer Podemos tener De todo Comprar cosas A placer Menos el honor De un hombre Ni el amor De una mujer Quiero agradecerte Amor Esa comprensión Que ahora tú me das Y con este corazón A la vida ya No he de pedirle más Pues yo me siento Tan feliz Porque te tengo a ti Y son mis sueños Una realidad Y todo mi cariño Es tuyo Y el tuyo Es mío Qué felicidad Déjame besar Tu boca coloradita Como de coral Deja contemplar Tu cabello suave Como la brisa del mar Pues yo me siento Tan feliz Porque te tengo a ti Y son mis sueños Una realidad Y todo mi cariño Es tuyo Y el tuyo Es mío Qué felicidad Pues yo me siento Tan feliz Porque te tengo a ti Y son mis sueños Una realidad Y todo mi cariño Es tuyo Y el tuyo Es mío Qué felicidad Déjame besar Tu boca coloradita Como de coral Deja contemplar Tu cabello suave Como la brisa del mar Pues yo me siento Tan feliz Porque te tengo a ti Y son mis sueños Una realidad Y todo mi cariño Es tuyo Y el tuyo Es mío Qué felicidad Pues yo me siento Tan feliz Porque te tengo a ti Y son mis sueños Es una realidad Y todo mi cariño Es tuyo Y el tuyo Es mío Qué felicidad Y nos vamos Hasta Casa Blanca Jalisco Saborcito Compa Música Música Déjame besar Tu boca coloradita Tu boca coloradita Como de coral Deja contemplar Tu cabello suave Como la brisa del mar Pues yo me siento Tan feliz Porque te tengo a ti Y son mis sueños Es una realidad Y todo mi cariño Es tuyo Y el tuyo Es mío Qué felicidad Pues yo me siento Tan feliz Porque te tengo a ti Y son mis sueños Es una realidad Y todo mi cariño Es tuyo Y el tuyo Es mío Qué felicidad Música 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 Se alejó De mi lado La ingrata Que tanto adoraba Fue mentira El cariño Sincero Que un día Me juró Desde entonces Desde entonces Se ha vuelto De fuego La sangre En mis venas Desde entonces La sombra Del árbol También Se acabó De tristeza Las aves Del campo Se van Se van Desterrando El arroyo Donde ella Lavaba Un día Se secó El jacal Con paredes De adobe Donde ella Vivía Una noche Después Desde su ausencia También Se quemó Música Los caminos Los caminos Que juntos Nos vieron Se llenan De espinas Por las noches Por las noches Me dicen Los vientos Que no Volverá Ha mandado Clavar En mi pecho Puñales De fuego Sin embargo Sin embargo Me sigo Queriendo Y la voy A esperar De tristeza De tristeza Las aves Del campo Se van Desterrando El arroyo El arroyo Donde ella Lavaba Un día Se secó El jacal El jacal Con paredes De adobe Donde ella Vivía Una noche Después De su ausencia También Se quemó El amor El amor El amor De su ausencia El amor